¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Hola chicos, estamos aquí en un video de imprevisto, súper rapidísimo porque acaban de sacar el primer trailer oficial, probablemente el único, de Shad Blanc Shad Blanc, Gloob lo hizo de nuevo, no manches Los trailers de Gloob son los mejores, la verdad Sí, me encanta que Gloob haga trailers, son bien, pero bien épicos Entonces vámonos rápido porque en este trailer hay un montonal de cosas que hablar Entonces primero empecemos, ya está anunciada la fecha que va a ser el 15 de noviembre Shad Blanc, por lo menos, a menos que otro canal lo saqué antes Y finalmente tenemos imágenes de Shad Blanc Entonces la primera cosa es que vemos aquí a Adrián con una medallita y está saliendo de su casa todo triste Ajá, o entrando, no sé O entrando, ajá, no entiendo por qué, pero todo está gris, azul Azul, ajá, sí, quién sabe, está nublado, está nevando, qué onda Sí, está muy, muy extraño Ahora, esta es una escena donde está saliendo de su casa O creo que está entrando a su... A su cuarto, creo ¿Cuarto? No estoy seguro porque su cuarto está arriba Y aquí están las escaleras en el fondo Sí, creo que sí O sea, está en la planta baja, ¿no? No sé, o sea, puede que haya escaleras acá Todavía más Ay, quién sabe, pero bueno Vemos, no estoy muy seguro qué tanto tenga que ver esta toma que no esta toma Se me hace que es un... Ah, para que la hayan movido Ajá, es una edición inteligente Pero, independientemente, vemos a Adrián Y él logra ver a Ladybug que sale Además, otra cosa es que aquí ya no se ve azul Por eso no creo que sea de la misma toma Vemos que Ladybug sale Pero lo más importante es que Ladybug aparentemente dejó algo en la cama de Adrián Una nota, una tarjeta, no sé Un regalo Un regalo, pero lo importante es que está firmado como Marinette Entonces, no sé si de repente Adrián ya descubrió la identidad de Ladybug Porque... Asoció las dos cosas, ¿no? Porque Ladybug está dejando, ¿no? Un regalo de Marinette, a nombre de Marinette Que nosotros tenemos la teoría de que sí va a asociarlo Sí, yo creo que sí va a... Sí, suena loco, suena loco Pero sí va a descubrir su identidad En este capítulo va a descubrir su identidad Aquí vemos a Adrián con plaque Y vemos que se sorprende Eso nos indica todavía más que efectivamente va a descubrir la identidad como Marinette Y no solamente eso Durante un momento lo vemos feliz de entrada Porque pues ya sabe la identidad Y acá en la parte de abajo podemos ver brevemente lo que aparentemente es el regalo Porque ya lo terminó de abrir No sabemos... Creo que es una nueva playera No sé, como tiene las rayitas el patrón de su playera Entonces sería raro que le regane otra playera de las que ya tiene como miles Sí Pero también por la forma como que parece una especie de casco, no sé Ajá, también, no sé Yo me voy más porque es una playera o algo así Supongo, ajá O una caja, o no sé Pero bueno, le regalo una cosa y aquí vemos que Adrián es súper feliz Ladyboy le regala una cosa, ya sabe su identidad O sea, está súper genial Sí, sí Luego vemos aquí a Adrián muy, muy, muy preocupado Y otra vez el fondo está azul, está grisáceo Acuérdense de esta parte, de ese detalle muy importante Y aquí esta parte que le reglita, vemos Sí, no manches Qué, qué onda y además Vemos aquí a Marinette llorando, así súper triste con paraguas en mano Con el ojo suelto Con el ojo suelto Con el ojo suelto Ya la modelamos, la vamos a explotar Sí Y no solamente eso, en el fondo se alcanza a ver a Adrián corriendo Y atrás está Gorila también, lo podemos ver Y está un puntito morado que es el Akuma A ver si lo alcanzan a ver, pero este está acá Se alcanza, ahí está Está en forma de corazón ahorita Entonces vemos ahí un Akuma Y entonces vemos que Adrián va corriendo Porque quiere proteger a Marinette de la Akuma Y este es como el primer plot twist para mí Porque yo pensé que Chad no se iba a akumatizar por sus propios sentimientos Iba a enojar con Marinette o con Ladybug No sé, cualquier cosa Pero aquí parece que la akumatizada va a ser Marinette Originalmente para ella era el Akuma Pero aquí vemos que Chad no se lanza a salvarlas Sí, es que todos sospechábamos que iba a ser por parte de Chad no Porque ya Ladybug no está siendo recíproca con sus sentimientos Y de hecho creo que en la sinopsis decía eso, ¿no? Ajá, sí creo que sí, no me acuerdo muy bien Pero eso fue lo que debieron entender en Oblivio Que Hawk Mood había descubierto que Chad no estaba enamorado de Ladybug Y de alguna u otra forma iba a explotar eso Probablemente en Chad Blank Y vemos que no fue así Al parecer, quién sabe Ajá, al parecer, quién sabe Este tráiler es muy épico, entonces no estoy muy seguro Vemos que Adrián corre y se transforma Y se transforma y está corriendo Y se transforma y está corriendo Eso nos indica que casi todo el mundo lo vio O sea, ya no se escondió Sí, o Gorila sí porque estaba Gorila lo vio porque él estaba atrás Pero no habla, entonces no hay problema Exacto Y muy probablemente Marinette también vio a Adrián transformándose en Chad, ¿no? Porque aquí vemos que está sorprendida Súper sorprendida Y es la misma escena Ajá, es la misma escena Y aquí está De hecho, al fondo se alcanza a ver el subterráneo Y ella estaba primero viéndose al subterráneo Y ahorita está viendo de espaldas al subterráneo O sea, que está viendo a Adrián Sí Entonces lo más probable es que ella también vio cómo se transformó Y sí, chicos, aquí creemos que ambos van a descubrir sus identidades Ahorita les explicamos por qué Ahorita les explicamos por qué Porque esto es antes del final de temporada Sí Pero bueno, vemos que aquí se transforma Y Adrián va corriendo Activa cataclismo con su mano Y muy inteligentemente Eso usa para poder, pues Agarrar la cuma Y destruirlo así como rápidamente Antes de que le llegue Marinette Exactamente, por eso fue que Adrián se transformó No tanto porque quería revelarle la identidad Sí, no, se transformó por la cuma Se transformó por el cataclismo para poder agarrar la cuma Ok, entonces muy probablemente O aparentemente aquí es donde va a terminar Akumatizado, chat blank, ¿no? Pero no estamos muy seguros No estamos seguros Aguántenos, ahorita les explicamos Después de eso Vemos Y aquí es donde ya empieza a hacer sentido todo Ya empiezan las explicaciones bien Vemos aquí esta como especie de casco Que tiene Plato Ajá, plato o algo así Que está cubriendo a Ladybug Y ella está como ahí Toda normal Y ella está como ¿Qué onda? Y vemos a Bonix Vemos a Alix La waifu suprema ¡Tudo! Ok Y entonces chicos Básicamente con esto Nos confirma que este episodio Va a tener viajes en el tiempo Y esto es como la excusa perfectísima Para que ocurra todo el fanservice Que hemos querido ver desde el primer capítulo De la primera temporada Y pues fácilmente Alix va a regresar en el tiempo Y va a evitar que todo eso pase Entonces van a olvidarlo todo La verdad Sí, va a haber viajes en el tiempo Y todo se va a borrar Y es como si nada hubiera pasado Pero, no sé ¿Quieres que Adrián descubra sobre su mamá? Listo ¿Quieres que descubra sus identidades? Ahí está Toma, listo Que Hawk Moth sepa que Adrián es Chat Noir Listo Ahí está Todo va a estar aquí seguramente Muy probablemente este capítulo Va a ser el capítulo más fanserviceero De Miraculous Ladybug Hasta la fecha Sí, no manches Y todo se va a deshacer Con un viaje en el tiempo De hecho me acuerdo Que habíamos propuesto eso Hace muchísimo tiempo Cuando sabíamos que iba a haber Cuando salió en la sinosis De todos los capítulos De la tercera temporada Había uno que decía Que iba a haber viajes en el tiempo Y todo eso Que Hawk Moth del futuro Y todo eso Y habíamos Bueno, yo me acuerdo Que había No sé si lo practicamos Fuera de cámara O algo así Pero había pensado En un capítulo Que era esto Como ya tenía el contexto Para hacerlo Exacto O sea, viajes en el tiempo Y borramos todo Entonces esa es la explicación chicos Aquí va a haber todo Todo se va a poner muy bueno Y bueno Entonces También probablemente O sea Esto mismo episodio Nos va a justificar La razón por la cual No vale la pena Que estos Estos eventos sucedan No vale la pena Que Marinette sepa La identidad de Chat Noir Ni viceversa Porque puede Propeciar a algo peligroso Ajá A un futuro apocalíptico Imagínense que es El capítulo clásico De futuro trágico De tu serie animada ¿No? Esa es la versión De Miraculous Ladybug Y finalmente Vemos a Chat Blanc Y la verdad Si se ve muy chido Está muy Ay, qué onda Está caminando En cuatro patadas Sí, me encanta Su personalidad Sí se ve muy Como maquiavélico Muy como no sé Juguetón, coquetón A mí me gusta mucho La paleta de colores Que le pusieron La verdad Sí, está increíble Vemos que Marinette Está como que muy sacada de onda Y le está intentando Quitar los Miraculous Como que sí lo tomó Mucho de sorpresa Y guau Se logra librar ¿No? Entonces ya lo manda a volar Y todo súper bien Sí, se ve muy genial Chat Blanc Me gusta También vemos más Sobre sus ojos Que siempre se los ponían Como que violeta Amarillo Y ahorita ya vimos Que son azules Azules Me gusta que le hayan cambiado El color de cabello también Sí, es chido Otra cosa Dos cosas importantes Primero tiene el poder Como de hacer un Kamehameha O sea puede ser Y es como de hielo No sé París se hielo Tiene como una estela Si es cataclismo Es un cataclismo muy fuerte Y por otro lado También otra cosa importante Es que todo está inundado Todo París Está lleno de agua Y se me hace súper raro Porque son edificios Que no he visto La verdad No ubico bien Ajá No sé si están en París Supongo que sí Sí, deben estar en París Y este O sea aquí nos muestra El alcance O sea aquí está a punto De chocar este poder Y vemos aquí El impacto Que es muy pero muy poderoso Y acá todo está inundado Entonces sí está muy interesante Eso Ahora están en otro edificio Como Es parte de la torre Eiffel Creo Es parte de la torre Eiffel Destrozada Probable O sea es una pata Y ya quedó Sí, parece Les estoy diciendo Futuro apocalíptico O sea casi casi Están todos muertos aquí Sí, Shad no está caminando Y Ladybug está acorralada Ya no tiene a dónde ir Y ya no hay ni a dónde columpiarse Ni nada A lo menos que active su poder de agua De agua Y se vaya nadando Pero supongo que Shad Blanc También pudiera hacer eso No lo sé No sé la verdad Pero bueno Y lo más que le quiero ¡Ah! Vemos aquí a Hawk Moth Esa mamá Grace Emily Y se están abriendo las compuertas De la cápsula Y vemos esta imagen Que pareciera ser un edit Pero no lo es Es verdad Es verdad Es completamente verdad Vemos aquí a Shad Noir Enfrente Hawk Moth Ya sí Mausoleo 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 Y vemos aquí a Hawk Moth moviéndose Se ve súper falso Se ve completamente un edit Fake, fake, fake Pero es real Como una miniatura Cliquebiteria de YouTube No nos van a creer Cuando pongamos esto Como miniatura Vemos aquí a Hawk Moth Y está Shad Noir Lo más interesante Es que Shad Noir No está akumatizado Está normal Sí, está normal Entonces aquí viene Mi teoría loca Y es que O sea, primero pensábamos Que cuando Shad Noir Agarró el akuma Que iba a hacer Marinette No lo iba a destruir Por alguna razón Y lo iba a akumatizar a él Y ese se iba a convertir En Shad Blanc Pero yo creo que Lo agarró con cataclismo Entonces puede ser Que sí la haya destruido No sé De qué manera Shad Noir Llega al mausoleo De mamá Y Hawk Moth Le explica todo eso No sé por qué Pero el caso Es que llegan a ese punto Y ahí es donde Shad Noir Empieza a tener Estas emociones negativas Porque ve que su mamá Está ahí Ve que Hawk Moth Todo lo que está haciendo En nombre de ella No sé Se confunde un montón Y ahí es donde Hawk Moth Aprovecha para conocer Shad Noir No sabe que es su hijo Sí Sí exactamente Y yo creo que Esta forma parte De los eventos Que hay que evitar Que sucedan O sea yo creo que En un punto Efectivamente Hawk Moth Tal vez hasta descubra Que Shad Noir es Adrián O Shad Noir descubre Que su papá Es Hawk Moth No sé Algo va a pasar En una línea de tiempo Así alterna Donde se van a dar Estos eventos Y Hawk Moth Va a akumatizar A Shad Noir Pero casi casi por voluntad O sea porque Shad Noir Quiere salvar a su mamá Puede ser Probablemente de hecho Ajá Precisamente lo que tú dices Eso es lo que nos va a decir Como no No pueden saber Las identidades Ninguno de los tres Porque igual Y la akumatizar Es Shad Noir Es ya por fin La clave Para obtener los miráculos Porque tal vez Puede que Shad Blanc Si obtenga los miráculos De Ladybug Voluntariamente Da el de él Y pues ya Gabriel Hace todo su despapalle Exacto Yo lo único Que no estoy muy seguro Cómo pudiera funcionar Es cómo Ladybug Va a olvidar todo eso Porque si Ladybug Hace un viaje En el tiempo O sea salta Una línea de tiempo alterna Un universo alterno Intenta arreglar las cosas Y todo No sé cómo va a olvidar Todo eso Obviamente no puede Acordarse de todo Sí Ahí debería de ser Alex La que arreglar con el tiempo Y evite todo Sí exacto Pero bueno Es que como Ladybug Siempre dice las cosas No estoy seguro Pero bueno chicos Ahí está Este capítulo Shad Blanc Está a punto de estrenarse La verdad se ve Súper súper buenísimo Spoilers bien locos Y fanservice Y básicamente Si hay un capítulo Que tienen que ver De Miraculous Ladybug Definitivamente Es Shad Blanc Este capítulo Parece ser que va a tener Todo lo que ustedes quieren Que aparezca en la serie Y cada vez que se quejen Que es que no pasa nada No saben sus identidades Todo Vean este capítulo Vean este capítulo Al final todo se va a borrar Porque sabemos que En el final de temporada Nada de esto repercute Entonces Claro Definitivamente van a olvidar todo Sí exacto O sea Ni esta discusión Todo se va a olvidar Pero va a estar muy genial Ver cómo se desenvuelven Estos eventos Entonces chicos Este capítulo Hasta creo que pudiera ser De los más oscuros De Miraculous Ladybug Porque Marinette Aquí llorando Mamá Grace Shad Blanc O sea Esta escena Si se ve como que muy Como Sí está bien Wow Bájale dos fallitas También se ve muy Edith Porque además Tiene el cabello suelto Sí el cabello suelto Ajá Entonces chicos Ahí están Nuestras teorías Especulaciones Curiosidades Super mega análisis De este capítulo De Shad Blanc De este trailer Y pues nada chicos Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse Si no lo ha hecho Denle click en la campanita Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!